El pasado miércoles, los alumnos de transición del Centro de Educación Especial María Auxiliadora llevaron al Teatro Cervantes su actuación de final de curso, actividad englobada en los actos por la celebración del 50 aniversario de Aspana. Estamos dentro del 50 aniversario de Aspana. Es un aniversario muy redondo de la actividad que comenzó esta asociación hace 50 años como pionera en la región del tema de Educación Especial, que no existía nada. Así que muchísimas gracias a vosotros, al Ayuntamiento, a la Corporación y a todo el que se acerca y nos ayuda y colabora con Aspana. Este año hemos decidido el claustro de profesores trabajar el tema del arte con el proyecto Somos Arte y a partir de ahí nuestros alumnos de transición a la vida adulta han creado un proyecto donde mezclamos el arte, la educación, la música y creo que hoy vamos a demostrarle a todo el mundo que nuestros chicos tienen muchas capacidades, tienen mucho talento y que lo pueden demostrar. No digo nada nuevo si me refiero al hecho de que María Auxiliadora, de que Aspana son una referencia en el trato de la discapacidad en toda nuestra región, lo han hecho durante una larga trayectoria de 50 años que este año celebramos y digo celebramos porque todo el pueblo sin duda de Campo de Cristana se va a volcar en todas las actividades que hoy comienzan. Es un proyecto muy interesante que hoy vamos a visibilizar y que tiene mucho que ver con una idea clara que tiene que tener la educación, que es la de visibilizar lo que se hace dentro de las aulas, la educación en todos sus ámbitos, visibilizarlo y sacarlo de esas aulas para que podamos disfrutarlo. Es un día para celebrar, para sentirnos cerca, por supuesto, también de estos chicos y chicas, un centro de referencia con alumnos de 34 pueblos, me comentaban el otro día, de toda la comarca y una asociación que tiene el cariño de su pueblo, el cariño del ayuntamiento y que hoy ese cariño creo que va a quedar más claro, más claramente demostrado con el gran aplauso que le vamos a dar a estos chicos. Yo quiero poner en valor principalmente el trabajo que han hecho toda la comunidad educativa, empezando por todo el profesorado, padres, madres, las personas que participan en Aspana, pero especialmente a los alumnos y a las alumnas del Colegio de Educación Especial María Auxiliadora por el esfuerzo que supone para ellos sacar adelante un proyecto como este, pero sobre todo el poder abrir esas actividades que se realizan muchas veces de puertas para adentro en el propio centro educativo, bueno, pues abrirlo al resto de la sociedad y poder mostrar cuál es el trabajo diario que se hace en este centro que sigue siendo de referencia. Quiero agradecer también el trabajo que están haciendo por la inclusión y por la integración de las personas con discapacidad desde Aspana, dentro de su integración también dentro de la Asociación de Plena Inclusión de Castilla-La Mancha. Apoyarles para que sigan en esa línea y nos sigan abriendo a la sociedad, bueno, pues las personas con capacidad diferente, que son tan capaces como cualquiera de nosotros cuando se ponen a hacer las cosas con ilusión, con pasión y con alegría. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver hoy, mucha pasión, mucha ilusión y mucha alegría. Una obra que además de revivir a los grandes artistas de la historia, expone al exterior el talento oculto que estos chicos y chicas guardan en su interior. ¡Gracias!